El domingo 11 de abril, las jugadoras del Calamocha de segunda femenino disputaban contra el estadio en Casablanca su tercer encuentro de la Liga. La jornada se presentó difícil para las de Daniel Martín ya que la lluvia fue la protagonista del encuentro. Esta inclemencia estuvo presente durante los primeros 45 minutos de una forma intensa, lo que ocasionaba que el balón se frenara en algunas zonas del campo y en otras corriera muy rápido. En el minuto 2, las oponentes anotarían el primer gol en el marcador distanciado del segundo tanto a tan solo 7 minutos, cuando la guardameta de las rojillas veía cómo encajaban el segundo esférico bajo sus palos. Las rivales no mostraron superioridad en cuanto al juego, pero sí que supieron afrontar mejor la adversidad climatológica. El tercer tanto a favor del estadio en Casablanca llegaba en el minuto 35 y momentos previos al final de la primera parte, la calamochina María Barrado anotaba el primer punto para el calamocha femenino yendo a vestuarios con un 3-1 en el marcador. En el minuto 54, el Casablanca volvía a anotar, siendo ya su cuarto tanto. Las jugadoras del calamocha no se rindieron y consiguieron anotar el segundo gol para su equipo, de la bota de Miriam Hernández, obteniendo el resultado final de 4-2 tras un partido en el que habían estado algo dispersas y descentradas. Los resultados de la tercera jornada en el grupo 1 aragonés de la segunda femenina son casetas 4, Teruel 2, estadio en Casablanca 4, Calamocha 2, Aragón, Club de Fútbol Femenino 2, Los Molinos 0. Tras la realización de la tercera jornada de la liga de segunda femenina en el grupo 1, encabeza la tabla clasificatoria El Casetas con 9 puntos. Seguido del calamocha con 4 puntos en segunda posición y empatado al Teruel, al Estadio en Casablanca y al Aragón, Club de Fútbol Femenino, que ocupan el tercer, cuarto y quinto puesto respectivamente. Cierra la tabla clasificatoria Los Molinos con 0 puntos. Si todo va bien, el próximo encuentro del calamocha femenino será contra el Casetas el próximo 18 de abril en el Jumaya.